En el tutorial de hoy nos vamos de gira y bueno, algún leak os enseñaré también. Bueno, pues he parado aquí a medio camino y mirad que sitio tan bonito. Y como voy a Navarra a tocar, pues qué mejor que parar a comerme un bocadillo de chorizo de pamplona. Bueno, pues ya estamos aquí en la prueba de sonido. Mira, ahí están los chicos currándoselo. Y mira qué sitio más chulo. Esta noche nos lo vamos a pasar de lujo. Bueno, aquí estoy con estos piratas que vamos a dar un bolo en tres minutos. Dos, dos, uno. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, pues nada, pues aquí estoy. Ya he llegado al hotel y estoy reventado de todo el día viajando y el concierto. Pero bueno, estoy muy contento. Y nada, voy a enseñar la habitación para que veáis aquí cómo se tratan a los músicos a veces. No siempre. Pues aquí está el baño. ¡Hola! Y nada, aquí me voy a meter en la ducha ahora mismito. Y aquí está la habitación, que está muy bien, la verdad. ¡Hola, otra vez! Ahí está el escritorio donde os voy a dar algún leak. Y bueno, y poco más. Me voy a dormir. Hasta mañana. Bueno, hasta dentro de un segundo en el vídeo. Bueno, ¿cómo estáis? Pues yo la verdad que estoy empanado con esta cara recién levantada. He dormido fatal porque ayer fueron muchas emociones. La verdad que tocar para 200 personas después de esta pandemia, aunque todavía estamos en ella, la verdad que el recordar esas mariposas en el estómago que te hace sentir el hecho de tocar para gente, la verdad que ha sido como un bálsamo dentro de todo este lío que nos ha traído el coronavirus. Y bien, como os he dicho desde el principio, pues voy a enseñaros ahora un leak que vale para todos los niveles. Y nada, después os cuento cositas. El leak que vamos a hacer va a ser un cierre. Vale tanto para la gente que está empezando porque no hay que hacer bending, pero también vale para la gente que es en nivel avanzado porque es un cierre interesante y no es necesario saber hacer bending y tongue blocking y creo que os viene bastante bien para vuestras improvisaciones. Sonaría así. Intentad tocarlo limpio en vez de guarrearlo así un poco como acabo de hacer para que suene un poco con más grasa para coger un poco lo que es la estructura del tema. Sonaría así, tocado limpio. Las notas serían 2, 3, 2, 3, aspirado. Luego 4, 3, 4, soplado. Luego sería 3, 2, 3, aspirado. Y les haría 2 y 1, aspirado. Y luego 2 soplado, 1, aspirado. Pero bueno, que en la descripción os voy a dejar las notas. Despacito sería... Con un poco más de grasa. Pues nada, yo ahora me voy a otro concierto que ahora os lo voy a enseñar. Está a una hora de aquí. Esta vez no tengo que conducir 5 horas como ayer, que desde Madrid hasta Burlada fueron 5 horitas. Y nada, hoy es solo una hora. Está muy fácil. Hoy en vez de tocar en un auditorio, toco en una taberna, que me encanta tocar en sitios pequeños porque estar más cerca de la gente y nada, ahora os lo voy a enseñar. Así que nos vemos en un momento. Bueno, pues ya terminó esta pequeña gira por el norte de España. Y nada, os voy a enseñar la habitación. Esta vez me la he pagado yo. Y se nota porque tengo presupuesto de blusero. Mirad. El espejo a tope. Mirad. Uy. Decoración máxima. Mirad la televisión. Me encanta la televisión. Que si estoy aquí en la cama, la tienen encima del armario y joder, esto no hay quien lo vea. Pero bueno. He dormido en sitios peores. Bueno, os enseñé un link antes, pero ahora no son horas para enseñaros otro. Nos lo vamos a seguir viendo por las redes. Y nada, lo que quería con este tutorial, aparte de esa pequeña clase que os hice desde el hotel de ayer, era sobre todo que vierais un poco desde dentro cómo son estos pequeños detalles que pasan a los músicos. También deciros que me hubiera encantado ofreceros más imágenes, pero que es un poco complicado porque realmente tienes que estar pendiente de la prueba de sonido, hacer un poco relaciones públicas con los otros músicos, los programadores. Entonces realmente sacar tiempo para hacer planos y tal, cuesta un montón. Además he venido solo a esta gira. No me he traído al equipo de cámaras que normalmente vienen a mis conciertos. Así que nada, espero que os haya gustado ver estos pequeños detalles y nos veremos pronto por las redes. Un abrazo para todos.